Hola, que hola, ¿cómo están? Ustedes, amigos, amigas. Ayer ha sido luna nueva, ha llovido bastante, ahora ha salido sol. Ahora me ha mandado la encomienda a una de mis seguidoras, ahí voy a ir a recoger. Muchas gracias a lo que me ha mandado. Y un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao. Entonces, ¿te vas a Wari, mamá? Sí, voy a ir a Wari. Ay, 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 y acá tus plantas también, ¿no? ¿Qué has morado acá en tu huerta? Esta es repollo, esta es lechuga, otra es coliflor, cebolla, espinaca también. Ay, 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 y te vas a Wari porque te han mandado una encomienda. Sí, ahí me han dicho que voy a ir para hoy día a recoger. Ajá. Y mándale saludos a Roosevelt también, pues, ¿dónde estará? Yo me estoy olvidando de Roosevelt. ¿Dónde estará, pues? Mándale saludos, pues. Hola, Roosevelt, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo y un beso. Muy bien. Y acá estás con tus flores, ¿no? Sí, estas flores me gustan bastante. Acá recién está terminando amarillo. Este es amarillo. Ay, 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 ¿y este cómo se llama? ¿Sabe su nombre? Campanita, dice ahí. Ah, Campanita. Es una flor que es bien difícil de ver por esta zona. Parece de verdad, Campanita. Muy bien, amigas y amigos, mi mamá, pues, se va a la provincia de Wari a recoger su encomienda, lo que ha enviado una de sus seguidoras. También ustedes, también, si hacen su pedida de acá, pues, producto de acá de la zona, usted le puede enviar. ¿Qué productos le puedes enviar a tus seguidoras? Lo que quieren, ellos, será, pues. Tienes harina de crema, creo, ¿no? Poco tengo. Más, este, harina de funke y, este, crudo, eso nomás tengo harina. Ay, 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 mira, pues, amigas y amigos, estamos en un sol radiante, ha amanecido bien lindo el día. Ayer ha llovido duro, pues. Entonces, nos vamos a la provincia de Wari recoger, pues, la encomienda que ha mandado una a sus seguidoras y vamos a estar compartiendo, vamos a recoger y vamos a abrir. Y mi mamá está, pues, bien agradecido con ella y con todos los que le siguen, pues, le escriben. Entonces, ella está leyendo, está muy contenta. Ya dice, pues, ya tengo bastante amigas y amigos, como mis familiares me escriben, me animan, todo. Dice, a ver, mándale un fuerte abrazo para todos ellos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y un beso también. Muy bien. Entonces, nos vamos a la provincia de Wari. Y ya traje la encomienda. Ahora vamos a abrir una seguidora, señora mandada, a ver qué cosas hay, las sorpresas. A ver, vamos a ver, ya van. Ya, vamos. Y ya vamos a abrir. Ahora de tocos también he traído, vamos a hacer mazamora de tocos. Vamos a hacer mazamorrita de tocos de papa. Ajá. De papita. Comprado. Comprado. Eso. Está bien amarrado. Bien asegurado. Ja, ja. Para que nadie pueda abrir. Miren, no se puede abrir, nada. No se puede abrir, nada. Y ya. Tienes abiertos ya. Que lleguen bonitos. Vamos a la mandada. Ahora vamos a hacer mazamora. Y hoy día, pues, poner la mazamora necesaria. Mami, ¿qué estás haciendo ya? Ya estoy pelando ya tocos. Mira, ves, bonito tocos, ve. Está bonito. Está bonito de eso. Y pues, está bonito, está rico el tocos. Este se sigue, está de pelita linda, ¿no? Ya lo estamos pelando ya. Está rico, mazamorrita de tocos. Tocos de papa. Y este sirve para penicilina, ¿no? Así dice, tiene penicilina. Antes, al menos, cuando estaban en pandemia, hasta el doctor se recomendaba, dice, tocos. Poquetón, tocos. La mayoría a este le tiene miedo, porque huele, dice. No le gusta. Ah, no le gusta. La mayoría le tienen miedo. Tú también estabas con gastritis, ¿no? Tomabas esto, ¿no? Ajá. Y te sanaste. Claro, pues. Pero eso, tenían remojado, creo, eso me vendieron a mí también. Su agua nomás me vendieron, pero de crudo, no cocinado. A mí me dijeron que este se raya, se cuela, y después se echa en un envase, y se le toma todas las mañanas. Ya ve. Un copa. Bueno, esos chicos, es buenazo. A ver, vamos a ver, hacemos eso también. Ahí está nuestra ollita, y está ya para la mazamorrita del tocos. Ya se está calentándose, ya, y ahí ya va a echar ya mi mamita el tocos. Ya, mami, ya terminaste de pelar, ¿no? Sí, ya estoy picando ya, para que este, o sea, son muy grandes, para que sean chicos nomás. Para que sean chiquitos, grumositos, lo está destrozando. Ajá. Para que no sean grandotes, como si fuera papa. Ajá, para que no sea así, estoy picando todavía, porque son muy grandes, pues, no se va a poder deshacer. Para que se deshague. Ajá, pero este ha tocado bien rico el choño, este tocos. Otros son como papa nomás. Ustedes también antes hacían, ¿no, mami? Sí. ¿Tocos sacando la papa? Sí, pues, pero esta vez que no estamos así, no sé por qué. ¿No han hecho este año? No. El otro año, sí. Cuando sacamos papa, haremos. Seguro, pero lo que sale de puna. ¿De guamparán? Ajá. ¿Será ese papa común? ¿No se hace papa canchán o yungay? Yungay también hay, pues, arriba. ¿En la puna? Sí, ese era, pues. Pero otros son comunes, pues. Ay, ay, ay. Ya lo vas a echar, ¿no, mami? Sí, ya está hirviendo, ya lo voy. Ah, sí, está hirviendo ya. Sí. Hay que echarlo cuando está hirviendo. Sí, tenemos que echar cuando hirve todavía. Sí, no, no. Ahora sí hay que seguir rápido. Está allá, pues. Wow, chus, dijo. Chus, dijo. Se caía. Está hirviendo. Está hirviendo, se va a espesarte. Delicioso. Sí, está espesando. Esto nos dabas desde chiquito, ¿no, mami? Sí. Por eso sabemos comer nosotros. Ah. Algunos cuando no han comido de su niño no saben, pero... Sí, pues, por eso con el olor se desmayan. Ja, 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 ja. Ya, ya, mami. Ahí que se hierve. ¿Y su canelita, mami? ¿Ya está lavadita la canela? Ya no estoy olvidando ya. Ya está. Esto le va a dar un toque exquisito también, un olorcito. El gusto. Delicioso. Y ya está. Ya espesada, tenemos que sacar todavía. No sé qué parece. Mucho le hemos echado. Oh, no hemos calculado. Sí, pues, ha sido buen toque, pues, si no, no se hincha. No hincha. No hincha, pues. Yo piense que no iba a hinchar y se ha hinchado, versión. Ahora vamos a agregar esto el olito. Sí, pues, no sé si no parece ese mazamorra de almidón. Ja, ja, ja. Pues va a ser azúcar también. Una vez vamos a echar alquiri junto. Ya. Ya, ahorita. Agua caliente y no más ya vamos a agregar. Listo. Listo, listo. Ahora sí va a ser mía, seguro. Ya, mami, ¿ya está ya? Ya está ya. A ver, vamos a mover. Está hirviendo, eh. As. Ya está ya, ya se cocinó ya. Ya cocinó, ahorita vamos a hirvir y vamos. A nosotros nos gusta espesito, ¿no, mami? Sí. Espesito nos gusta. Por eso vamos a tener espeso. En las calles lo venden más aguadito. ¿Más aguadito venden? Sí. No lo siempre. Casi esas papitas ya no hay. Ahí. Esas papitas son deliciosas, se pegan todavía al diente. Hacen chicles. Como chicles de verdad. Ya. Ahora puede servir ya. Pero hubiéramos probado azúcar. Ja, ja, ja. Estábamos sin probar azúcar. A ver tú, te doy tres. Ja. ¿Qué tal está? Ah, delicioso. ¿Está bien? Sí, ¿no? Mmm. Está riquísimo. Ahí ya. Ahora esto a la mesa. A la mesa, niña. Ah, tú te pruebas. ¿Qué tal está? Está delicioso, delicioso. Rico está. ¿Qué tal está, mamá? A ver, prueba. Está rico, rico. A ver, yo todavía voy a probar mi platito. A mí me gusta el ogromito. Voy a probar más el ogromito. Ahí se me caía. Está requete caliente. Ja, ja, ja. Reque. Está cocina con candela. Sí, está cocina con candela. Buenazo. Así es que, amigos, háganlo. No, el olor no importa. O sea, claro que tiene un poquito de olor, pero es rico, delicioso. Pero este caso no tiene tanto olor. Entonces, amigos, muchas gracias por haber que me ha mandado esta encomienda. Ya me ha mandado en la red y ya estoy puesta ya. Una de sus seguidoras la ha mandado una encomienda y le ha regalado este narete. Está bonita. Y mira, ya se puso ya ese arete. Ja, ja. Muchas gracias por haber que me ha mandado. Muy agradecido. Saludable. Este es lo que no quieren comer porque tiene un olorcito medio raro. Ja, ja, ja. Es que no han probado. Es rico. Coman, prueban. También tiene penicilina. Es bueno. Muchas gracias a todos ustedes. Muy agradecido lo que me han visto. Y vamos a compartir esta mazamora con todos ustedes. Chao. Chao. Chao, amigos. Hasta el próximo video. Ya nos vemos. Vamos a seguir compartiéndole más, cocinando nuestros costumbres. Un fuerte abrazo para todos ustedes y un beso.